Vuelvete loca, ven ponte a bailar Con agua templadita esta pileta, después del beso, no La cara de Yentel Perdón La cara de Yentel No, la cara de Goku, que es Yentel, está diciendo Está por matar el pobre chico ahí La cara de Goku, la misma de siempre Hashtag la cara de Yentel No, poné la cara Yentel es la ganchera Mira Goku, por favor En el grupo del gimnasio, todo lo que te están diciendo Por favor, por favor Mira el grupo del gimnasio, por favor Mañana es la cena de fin de año, no sé ¿Vas a aparecer? Lee Bueno, ¿no le trajeron las batas a los chicos? Ahí para un secado previo antes de ¿No se secaron ustedes? ¿Todavía no? Tenés, te morís de frío, sí, porque estás ¿Qué tenés si ponte? Bueno, a ver Anda, 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 anda Secate Aguanten el frío Secate un poquito Tenemos, tenemos bata, por favor Aguanten Pero que la tiene que secar Está temblando la pobre Se nos va a caer del frío que tiene acá Que no vinieron las batas Hoy están de reposo las batas Bueno Fuerza Dani, selva, ahí vamos a Le ponemos una toalla, chicos Algo arriba, por lo menos un ratito No hay nada, perfecto Te quedás mojadita, mi amor Así que Bueno Vamos hasta el jurado de la competencia Por favor A ver ¿Qué le pareció? Maestro Calderini Buenas noches, adelante ¿Qué le pareció la presentación? Buenas noches, Katy, Dani Bueno A mí la coreografía me encantó Realmente Es agradable ver así Cuando uno se sienta y ve tranquilo lo que están haciendo Música agradable Vestuario agradable Maquillaje agradable ¿Dónde me molestó? Voy a decir Termina, estuve mirando la pose final así Me doy vuelta Y veo la cara de tu novio Tu marido Tu amante No sé lo que es Yo no sé si es un juego o no lo que hacen Quiero que seas sincero Sincera conmigo Porque después le miro también a la novia No sé si están actuando Ponen cara de A propósito Perdón, no porque hacen Cara de estúpida Lo otro es ridículo Así Eso es normal ¿Te agrada así? ¿O tiene que ser parte de tu baile eso? La verdad que Depende Hoy es el último estilo que bailan Depende de eso Para ponerte la nota Hoy yo a vos Él no tiene nada que ver acá No lo entiendo Él te dice algo Te dificulta trabajar Nada, no me dice nada Absolutamente nada Él ni siquiera sabía que había el beso y todo ¿Por qué? Yo ya le veo a él con un micrófono Y la cara que pone Esas cosas a mí En el arte no me gusta Ese delirio Disculpada, profe Ella no te acordás, profe Estaba ya en la oscuridad Y ahora está acá Profe Disculpada Esas cosas A mí me encantan Porque ella estaba Una vez estaba ahí con el micrófono Agradezco a Dios que tuvo el micrófono Porque es excelente bailarina Ahora está acá Y es espectacular verla a ella bailar Gracias, profesor Entonces es un placer verla Pero no sé si es un juego o no No, no, no La gente quiere saber en la casa Yo quiero saber La cara que pone Disfruta la vida Olvidate de él si le molesta Vos podés crecer mucho más Él también puede crecer Pero dejen de joder Perdón la palabra Pero disfruten la vida Lo mismo ella Con la cara que pone Sí Hablando respecto a ese tema De las parejas De mis parejas Quiero decirle a Gentel Y a Goku especialmente Que si ellos permitieron Que Dani y Katy Estén acá en pista bailando Fue porque aceptan Lo que a ellos les gusta Este beso O lo que pasó acá En esta coreografía Es artístico Les quiero recalcar No tiene nada que ver Con cuestión sentimental Calentonear O lo que sea Porque de verdad Es un poco molestoso También que ellos vengan Así a alargar la cara Cuando están ellos bailando Es cierto Pero Disculpa ahí que me meta Profe, profe Mi pareja no le afectó A Profe Ellos bailaron excelente Pero sí les quiero decir A Goku y a Katy Dejen de poder con ese tema Porque si ellos Al menos si ellos Van a continuar En este ambiente Tiene que permitirle A ellos que hagan Lo que tiene que hacer Claro, profe Disculpame 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 que me meta, bro Que ponga de esa manera Y que respete tu trabajo Porque ellos son buenas artísticas Tiene que ser Pero Yo siempre pongo así Mi cara Profe, disculpame Porque yo me concentro Y pues yo quiero Que le salga bien Y si estoy serio Así Yo siempre estoy serio Cuando voy a hacer algo O cuando me concentro En algo Yo estaba tirando Toda mi energía Para que le salga 100% Porque yo iba a bailar Y sé lo difícil que es Por eso estaba serio Espero que sea así Claro Faltan 4 miembros del jurado Que hablen Claro Ahora enseguida Vas a saltar de otra manera No, no, no De hecho Ese es por mi cara Conozco Conozco este juego Siempre mi cara es así O sea Este feliz o triste Siempre mi cara es así Pero no Tu cara no me decía eso Pero no importa Espero que no me esté equivocando Faltan 4 personas aquí Que hablen Claro Yo ya te veo Como vas a saltar Pero tengo que dar Tengo que ser sincero Con la nota Lastimosamente No existe una nota más Ahora con todo lo que estoy hablando Debería poner más A mí Esto realmente Me encantó 10 del maestro Calderini Muy bien Valió el beso señores Valió el beso 10 de Calderini Y así arrancamos Buenas noches Milba ¿Qué le pareció la presentación? Muy buenas noches A veces tengo ganas De pedir disculpas No sé por qué Porque Qué sé yo No me puedo hacer cargo De lo que ocurre Y está absolutamente Fuera de lugar Somos artistas Trabajamos Con las emociones No sé si me entendés Si alguien te grita Te pones Y te juro De verdad Que yo re te entiendo De verdad Te entiendo Porque Y a vos te digo No, no te digo a vos Te digo a él O a él O a él No sé dónde está No veo ¿Dónde está ¿Dónde está Goku? ¿Por qué le tengo Que decir a ella? ¿Qué lloran? Está llorando Y el Porque quiero Porque soy un artista ¿Vos sos periodista? ¿Vos sos periodista? ¿Vos sos periodista? Yo soy artista ¿Qué pasó con Katy? Abajo Con las emociones Y siento Absolutamente todo Tu mujer es talentosa ¿Eh? Quiero mirarle Y quiero verle ¿Dónde está? Ah, ok, ok Ahora sí Perdón Katy, no sé si quiere decir algo Está emocionada también ¿Me está llevando Por algo especial? No, estoy muy emocionada Muchos sentimientos Juntos Juntos Sí, la verdad es que sí ¿De qué sentimiento hablas? ¿De que esté tu hija? ¿De que esté tu pareja? ¿De haber bailado? ¿De haber dado el beso? ¿De qué se te encontró? De haber bailado De haber cantado Es algo que nunca he visto en mi vida Y gracias a mi hermano Que vive en Estados Unidos Aparte Es Él El que pone la cara fea Y yo no sé por qué Él Pongo cara fea Soy señor Dirige a A ella Y es Es problema de él Tu mujer es talentosa Tu mujer no tiene techo Yo sé eso Tu mujer no tiene límites Tu mujer canta Baila Tu mujer hace de todo Y bien Y se luce ¿No podés entender eso? Claro que sí Entiendo perfectamente Es más Es más Arranca ahora Hace Qué sé yo No hace un mes Y le sale muy bien Y mejor aún Mejor Mejores que otras personas Que ya están desde el principio Ese beso Ese beso Ese beso Debajo del agua Es una actuación Que fue así Inmensamente Indescriptible Fue alucinante De verdad Hay luces Hay 150 personas Acá Solamente de producción Hay no sé cuántas cámaras Hay Vos te crees Que alguien se puede calentar Con 150 personas Que te están mirando Y ellos están bajo el agua Claro que no Yo ya expliqué Por qué mi cara O sea No sé más que decirte ¿En ningún momento Dijo que le molesto? No, no Goku Yo creo que para estar En Compose Goku tendría que sacar Unas lágrimas también Porque lo veo al coach Al profe Jorge Que también está Con unos lagrimones ahí Está Milba Emocionada Está Katy Emocionada Está el profe Jorge También emocionado Falta que Goku Se emocione también Además Para terminar Pichita está emocionada También Para terminar Pichita Cortando cebolla ¿O qué? Porque si yo la entorno Para terminar Esta devolución Yo entiendo Que a vos no te cause nada Carmiña Para terminar La presentación Fue excelente El baile Fue así Más que alucinante Y amo Amo de verdad Mis felicitaciones A Jorge Y amo de verdad Las parejas Que proyectan Emociones Reales Vamos a ver La calificación 10 Dios mío ¿Cómo estamos? Ya con los 10 Salen los 10 De la cuadanza Bueno 10 Tenemos 20 Hasta ahora A ver Era el cuadro De Milba Emocionada Dando la evolución Era Katy Emocionada Escuchando la evolución Era el profe Emocionado También allá Faltaba Goku Uy El cuadro era completo Era un 360 De emoción ¿Por qué hablabas De tu hermano De los Estados Unidos Y te quebrabas tan fuerte? Porque su sueño Es ser cantante En realidad Él está luchando Con eso allá en Miami Y fue él Quien me motivó Para que cante En realidad Yo siempre tuve vergüenza Mi familia Es testigo Eso que siempre En los karaoke Me piden que cante Y nunca quiero cantar Pero bueno Hoy el arte Sentí muy profundo Y eso me emocionó mucho Bueno te felicito Pero tenés que disfrutarlo también Más allá de emocionarte Y sentirlo de esa forma Hay que disfrutarlo Porque lo hiciste muy bien Bueno Norita Rodríguez Por favor Buenas noches Adelante Voto secreto De la noche Buenas noches a la pareja El coreógrafo Jorge Ábalos Espero que se me escuche Porque estoy reafónica Felicitaciones Jorge Excelente coreógrafo Excelente coreografía Te arriesgas Y mostras que el arte Va allá Va allá Más allá de todo Me gusta eso Me gusta que se arriesguen Que ustedes Digan y hagan exactamente Lo que dice él Y no estén diciendo No porque se va a enojar No porque voy a tener problemas Porque esto es arte chicos Y el arte Lo que sucede en un escenario Te bajas del escenario Y volves a ser vos Simplemente vos Con tu zapatillita Tu acallara Lo que sea Pero el artista Que se paró en un escenario Tiene que vender eso Tiene que generar algo En el público Bueno Malo Lo que sea Pero son artistas Ambos Vi Una figura fuera de eje Crucen simultáneo Buena utilización De la música Cada acorde Estaba utilizado En la coreografía Cambre invertido Tour Beso bajo el agua Yo que ahora ya sé Lo difícil que es Estar bajo el agua Imagínense el beso Como acertaron las bocas Porque es difícil Muy buena la caída En bomba dos veces Mi nota secreta La van a saber después Pero me encantó Bueno Norita Beso bajo el agua Entonces se llama El cuadro que hicieron Los chicos ahí ¿No? Bajo el agua Fuera del agua Beso bajo el agua Creo que ensayaron mucho Por eso salió tan bien Muy bien Yo creo que también Parte de la emoción Que tuvimos todos recién Por la música Es muy emocionante la música Va al corazón La música en serio Bueno Veinte más el voto secreto Creo que ella también Se emociona normalmente Ya se emocionó Un par de veces En el programa Hoy Recuerdo perfectamente Fue con el novio de Sarita Que se puso en un llanto De mano a mano Recuerdo con Dani ¿Te acordás? Bueno Carmiña Buenas noches Bienvenida ¿Qué le pareció la presentación? ¿Qué tal chicos? Buenas noches No coincido en esta Con mis compañeros Hoy ¿Verdad? Me dije a modo de chiste No sé Están pelando Cortando cebolla ¿O qué? ¿Verdad? Antes que nada Yo les felicito a Gentel Felicitaciones Gentel Porque despertarse Todos los días Al lado de eso Debe ser ¿Eh? Mira vos che Felicitaciones Gentel Tres años Cuatro años Bien Bueno Hay que decir también Hay que admirar El cuerpo del hombre también Y me gusta hacer Eso acá A ver El vestuario Impresionante Realmente Creo que uno de los mejores vestuarios Que vimos En el Aquadance De ¿Por qué digo esto? Porque Los que ya vimos hasta ahora Todos vinieron con malla O un enterizo ¿Entendés? Vos viste la unidad Te animaste a mostrar Más Más cuerpo ¿Verdad? Así que eso es Impresionante Por supuesto El maquillaje Ni qué hablar Así Muy perfectos Están los dos ¿Puedo agradecer A la gente de maquillaje? Las chicas Súper bien Miren cómo nos dejaron Así que Un beso grande Las chicas ahí atrás Por eso hay que destacar Las cosas buenas ¿Verdad? La música Me encantó O sea La música de por sí A mí ya me da piel de gallina Pero ¿Qué me pasó hoy con ustedes? O sea A mí Me gustó lo que hicieron ¿Verdad? Y voy a decir por qué Jorge El beso me pareció Realmente Innecesario Te juro que me pareció Innecesario ¿Sabes por qué? Porque es el último ritmo Hay que dar que hablar Entiendo eso Pero sabiendo bien Que se va a armar esto Que uno le puede molestar Que la otra puede llorar Es como que haces a propósito Jorge Y no está mal Porque sos atrevido Pero me pareció a mí Innecesario El beso ¿Entendés? Ya que tanto se viene jugando Ay que el jugo Que esto Que no sé qué No sé qué es arte Me vas a decir Toda esa huevada Me culpame Todo bien Yo respeto mucho Tu criterio Pero yo al interpretar Un beso bajo el agua Con esta música Es lo que a mí me inspiró No tiene nada A mí no me interesa Lo que sea Goku Lo que sea la pareja de Dani Es cuando yo escuché Esa música O sea Cuando un coreógrafo Interpreta una música Que hace Cierra los ojos Y escucha la música Y va sacando O te dio chapar Bajo el agua No me interesa A mí Que a mí En esa interpretación No me apareció La cara de Goku Y la cara de Gentel Apareció esta pareja Interpretando esta música De esa manera Que a vos no te guste todo Jorge ¿Y por qué entonces? No es lo que a mí Me nació como coreógrafo Sí, perfecto No tiene nada que ver Con que se hizo la final Que ya va terminando Ya entendí Ahora Te consulto ¿Por qué entonces? Ya le estoy hablando Carmiña Disculpame Ya entendí ¿Por qué entonces dijiste Gentel y Goku No vengan a decir nada Siendo que nadie dijo nada ¿Por qué te adelantaste ya eso? Entonces al dar tu evolución No le metas a Gentel Y decir que hay Qué privilegio Pero yo le felicito Por el novio que tiene Por favor Así como en su momento Le felicité a Goku Por la novia que tenía Carmiña No me estás entendiendo Jorge Escucha lo que te digo Todo respeto No diga entonces Que el beso Tiene algo que ver Para provocar O generar polémica Es mi apreciación Todo el mundo ya sabe Que ellos son novios Que está una pareja mediática Todo lo que quieras Pero eso no tiene nada que ver Ver la parte artística No la parte mediática Por favor ¿Puedo aclarar algo? Yo no lloré Porque Goku tenía esa cara Yo lloré Porque yo sentí la música No, yo no dije Que vos lloraste por Goku Simplemente Mi apreciación fue Innecesario el beso Y te consulto entonces ¿Por qué hace rato Dijiste Jorge? Y no quiero ni que Goku Ni que Gentel Digan nada Siendo que nadie dijo nada Incluso Goku No se mostró molesto Ante el beso El profe Calderini Dijo Por eso nomás Él dijo eso Exactamente Por eso acoté Porque a él le pareció Que la cara de Goku Era por el tema del beso Y nada que ver O sea Nadie dijo nada Yo les expliqué Que eso fue un beso artístico No fue un beso Para crear polémica No necesitamos Esta pareja no necesita Yo menos Por favor Ay chicos Basta El último ritmo Vamos a sacarnos la careta Y vamos a reírne Y disfrutar El último ritmo Ayer Diego Achar Por fin se mostró auténtico Y me encantó Eso no hace falta Venir a hacer Sacar Ay no tiene nada de malo Tampoco En fin Fue mi apreciación chicos De verdad Lo vuelvo a decir La música medio piel de gallina Las líneas de Dani Me parece que No sé por qué Nati estuvo mejor que Dani ¿Verdad? Más allá de que Nos concentrábamos En los abdominales de Dani Y todo eso Pero en fin chicos Yo No puedo bajar más la nota Porque sé que es un ritmo difícil Sé que les cuesta Así que Esta es mi nota Bienvenidos Seis de Carmiña Venimos hasta ahora Con 26 Seis más el secreto Veo la cara de Norita Y parece que no está de acuerdo Con lo que dice Carmiña Pero bueno Ya está Cada uno tiene una apreciación diferente Suerte que no tiene voz hoy Norita No No, no, no No estás de acuerdo Le mío la cara No sé si enojada O que no comparte Lo que estás diciendo Me falta el lado artístico ¿Perdón? Me falta el lado artístico No tiene el lado artístico Es muy fría Tiene que ser más romántica Es que esa música daba para eso El cológrafo tiene toda la razón Si vos sos fría No vengas a corregir de una manera fría Quiero ser calentada No, es fría No entiende, boluda No entiende A mí me encanta Debería ser calentada No, y está todo bien Vamos a comer asado Parece así tipo Vamos a comer asado Que para qué se pone en casa Que sigue todavía Con ese que me aportó tu música Buenas noches ¿Cómo andas? Buenas noches Enrique Maximiliano Buenas noches a las chicas del staff A Raquel, Karen, Paula, Jazmín, Andrea, Mónica, Camila, Tatiana Y la muy mencionada en esta noche La señorita Gentel Pero no se me ponga a llorar también O te le pido por favor No, no, no Es una canción muy triste Original de Eric Carmen Una canción antiquísima De los tiempos de Milba En 1975 Que tuvo varias versiones En un segmento En el segmento Richie Las versiones Celine Dion y Mariah Care Arrasan Bueno, a ver Katy, Dani y Jorge Vamos a empezar por Jorge Que hoy está verborrágico Con ganas de hablar y gritar A mí me encantó esta coreografía Aunque hubo excesos de inmersión A mí me encantó esta coreografía Porque en la tele se vio esto Con mucha espectacularidad Me gustó todo en realidad Porque fueron pasos súper arriesgados Para dos que creo No tienen técnica Ustedes son bailarines ¿No? Y bueno, empíricos diríamos ¿No? Porque Dani la tiene clarísima No, Dani la tiene clara Debe aprender Tomar clases con Gentel En privado Pero bueno La verdad Para dos que no tienen técnica Hicieron cosas muy arriesgadas Los cambios de piscina A piscina O de cuponera A cuponera Como le decís vos Estaban tan bien hechos Que nunca me dio miedo alguno De que se iban a pasar de fuerza Eso se llama transmitir serenidad El rictus de ambos También estuvo fantástico Esta es una canción de desamor No es una canción de amor Es alguien que se queda sola Solo Después de haber jodido toda la vida El beso Sí, es discutible el beso Pero forma parte del amor Y del desamor un beso ¿No? Puede ser un beso de despedida Un beso de amigos Creería yo Porque vi también dos rostros Me tuve que fijar En los dos rostros En The Gentile Que es la novia Del bailarín Y en el señor Samendia Que es el cónyuge De la señora Katy Así que Yo no sé Estoy Una sola pregunta Goku A vos no te molestó el beso En lo absoluto ¿No? La verdad Solo me impresionó No me esperé Yo no sabía Pero bueno Hay que saber entender También esa parte Es un trabajo A veces hice cosas También atrevidas Bueno voy a tener que saber Bancar eso Hay que bancar esto Claro y ya pasé por eso Y ella también está pasando Esta es la ley del talión Señor Arias Si no no Todo es boomerang Es la vida Ojo por ojo Diente por diente A ver Goku Pero escuchame una cosa No va a haber reclamo Digamos en el auto Cuando vayan a la casa Che boludo La verdad La verdad que Lo que yo vi El trabajo hermoso Ella se lució Ella cantó Hizo todo Así es Me chupo a huevo Toda hora Muy bien Excelente Esa es la actitud La misma pregunta Para Gentel Que no tiene micrófono Pero Gentel La voz Un beso de Dani No te va a molestar A esta altura de la vida ¿No? No Si va a usar varias cosas Ella besa mejor Bueno está bien Es decir Todo fue muy intenso El maquillaje De verdad es increíble Los dos tienen unos cuerpos Fantásticos ¿Qué son esas manchas Que tenés Dani? No, no, no Acá En la panza Son unas manchas ¿No? ¿Usted se fija también En los abdominales? No, pero tiene problemita Porque tiene ganglio allí No en los abdominales Un lunar Un lunar señora Me está diciendo acá Un abdominal Ahora ¿Qué observador que anda? No los he visto nunca En mi vida Porque como no se fijó en ella Se fijó en él Digo ¿Qué observador que anda? Escuchame Es casada la señora Pero todavía ligama Pero el señor Perdón, perdón La chiquita que está allá ¿Vos sos novia de Dani? Sí, claro Es novia de Dani Por Dios Ah, porque yo también Estaba con una caruchita Sí No, hablando en serio Gentel No te molestó esto, ¿no? Por favor Bueno A pesar de todo Obviamente hay cosas Que tienen que mejorar Estirar pies, piernas La línea, etcétera Por eso no es un 10 Pero la verdad Fueron lo mejor hasta ahora A pesar de no ser un 10 Un 9 Muy bien chicos Me vienen bien Con buena calificación 35 Ahora, perdón Si Goku se besaba Con Maca abajo del agua ¿Te ibas a poner mal vos? Y la verdad que no Decime la verdad Si Goku le metía Un chupón a Maca ahí abajo No sé realmente Porque Goku La está pasando muy bien ahí Yo creo que La está tomando Con soda todavía Pero Mira Te voy a explicar algo No sentís nada Y estabas en el agua Atajas la respiración No podés sentir nada Sin embargo Él hizo cosas más grotescas Que eran más fuertes Que un beso Grotescas Grotesco Grotescas Pero perdón A ver Si no recuerdo ¿Qué hizo de grotesco Goku? El reggaetón El reggaetón ¿Qué querés que haga? La posición de servidito Todas esas cosas más fuertes Pero Dios mío Agradece Que no te tocó a vos bailar eso Porque ni me quiero imaginar Lo que iban a hacer Si ustedes estaban en ese ring No sé Él hizo muchas cosas Venga Que es un perreo Ahora lo que les puedo decir Es que Goku y Maka Tuvieron 30 de calificación Perdón ¿Cuándo? ¿32? ¿35? También tuvieron Mimas calificaciones Goku y Maka